En España, el Tribunal Supremo de Cataluña imputó al presidente catalán, Artur Mas, por la consulta independentista convocada para el próximo 9 de noviembre. Artur Mas deberá declarar este 15 de octubre ante el tribunal tras ser acusado de desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones. La justicia catalana también citó e imputó a la ex vicepresidenta del gobierno de la región, Joana Ortega, y a la consejera de enseñanza, Irene Rigau, por los mismos delitos. La decisión se produce dos días después de los comicios regionales, en los que los partidos independentistas obtuvieron una mayoría absoluta en el Parlamento catalán.